...más cosas, hasta ahí nomás no sé. Pero supongo que era sentirnos, querernos, mimarnos, mirarnos, etc. Y aparentemente hay una especie de complot que no tiene que ver solamente con las estructuras del Estado, no tiene solamente que ver con cuestiones formales, legales, no tiene que ver con cuestiones represivas. Podemos darnos cuenta que son la sola disposición de las sillas en los lugares donde estamos y que estén ancladas al piso, es una limitación importante para que podamos vernos, para que podamos escucharnos, para que podamos hacer puentes de verdad. Y tenemos que asumir eso, yo no sé hacia dónde mirar, por ejemplo. Tenemos que asumir esto como una cuestión estructural, yo creo que ese es el primer aprendizaje que como estudiantes cabe, ¿verdad? Darnos cuenta desde lo más mínimo hasta lo más estructural de cómo es que esto está realmente armado, ¿verdad? Destornillaron y se volvió a atornillar. Y sigamos desatornillando, compañeros y compañeras. Es más, propongo que al finalizar tratemos de, por lo menos, de arrancar. Bueno, una de las cosas en las que me concentré un poco era pensar cómo nosotros sentimos, cómo nosotros vivimos, para no hablar de lo que habla Marcial, porque en primer lugar voy a ser muy encaradura, y en segundo lugar, el compañero tiene una lucha histórica que más que decir sí a todo lo que plantean, no nos queda otra cosa más a nosotros, ¿verdad? Pero sí, quizá un poco pensar cómo nosotros, como seres urbanos, vivimos esta realidad que tiene que ver con el campesinado, pero que por eso mismo tiene que ver con todo. Y pensaba en dos cuestiones centrales. Me costó dejar de lado el iPad y el iPhone y toda la tecnología que para hoy, para hoy en día, para nosotros en realidad, es más importante que nuestra alimentación y nuestra tierra. Y cuando logré hacer eso, me concentré en estas dos cuestiones. La una, cómo es que nos afecta, y claramente afecta nuestra alimentación. Y lo otro es, claramente nos afecta a la tierra. En relación a la alimentación, porque sencillamente compramos veneno todos los días. En relación a la alimentación, porque ese veneno nos cuesta caro encima todos los días, que tiene que ver con lo que estaba hablando Marcial. Y si no, pensemos un poco en lo que pasó hace unos meses, nomás de la fetichización de los tomates, donde costaba más caro un tomate que, no sé, cualquier otra cosa. Y por sobre todas las cosas, estamos vinculados a una lógica de mercado. Una lógica de mercado que no nos deja pensarnos por fuera de eso. Estamos absolutamente alienados como seres humanitos urbanos en nuestra ciudad. Y en relación a la tierra, que profundizaremos un poquito más adelante, pero me quiero concentrar en este sentido, en la realidad de los bañados, en la realidad de la Chacarita, y toda la zona marginalizada de los cordones de nuestra ciudad. En donde sencillamente se vive una doble expulsión. Lo que pasó con la Chacarita, y la construcción de nuestra hermosa costanera, donde algunas personas pueden salir a pasear a sus perros, y andar en su bicicleta de 23 millones de guaraníes, y tomar un helado. En ese mismo lugar, antes había gente. Y nos estamos olvidando aparentemente de eso, ¿verdad? Porque sí, está muy linda la costanera. Pero el problema es que lo que está pasando, es que estamos expulsando a las personas, para que un grupo pequeño, reducido, de nuestra sociedad, pueda vivir tranquilamente, pasear a sus perros, tomar helado, etc. Y esto tiene que ver, con una lucha larga, que ya tienen todos los bañados, en relación a la tierra. Y, claro, lo que pasa es que hoy, principalmente en el Bañado Sur, Bañado Tacumbú, el tema inmobiliario, el tema de las intenciones, de la mini-APP, le decimos nosotros, de lo que están haciendo desde la Municipalidad de Asunción, para poder apropiarse de las tierras bañadenses, porque hoy se dieron cuenta de que esas tierras tienen un valor. Esas tierras que eran manantiales, que eran esteros, y que hoy son tierras firmes y fértiles, donde poder ganar mucho dinero. Y, bueno, entonces, hoy hay gente que está interesada en esas tierras, principalmente nuestro superintendente, Arnaldo Samaniego, que hace unos años fue albañado para decir, este proyecto, no se preocupen, que no es más que eso, no es más que un proyecto. Y al finalizar ese mismo discurso, dijo, pero esto es inevitable. Y nos quedamos todos desconcertados, no entendiendo muy bien cuál era la consigna, si era inevitable, si era algo que se venía sí o sí, o si era simplemente un proyecto en su mente. Después pillamos que había sido hace seis meses ya en la Expo, Mariano Rocalonzo, había presentado el proyecto, no a los bañadenses, no ni siquiera a los asuncenos, sino a un grupo de inversores multinacionales que tenían intereses en hacer un parque industrial en el bañado. Y esto tiene que ver con cuestiones de fondo, con el monocultivo de soja, tiene que ver con la sojización del campo, tiene raíces históricas profundas. Ahí es donde quisiera detenerme en hacer una pequeña reseña histórica de paja mental que a veces nos gusta tanto y recordar aquel capítulo 24 del capital donde Marx habla acerca de la acumulación originaria. Y dice básicamente que la industrialización necesita una mano de obra, no se hace sola la industria, no son las máquinas lo que mueve el capital, sino son las manos de los hombres y las mujeres. Entonces, era necesaria una separación del campesinado de su tierra, era necesaria una separación de las manos que trabajan con la tierra que es trabajada por el hombre. Entonces, desde este momento, desde este lugar, han utilizado las mismas estrategias siempre, las mismas estrategias de represión y en ese momento de leyes proletarizadoras para que el campesino pudiera dejar de ser campesino para pasar a ser un esclavo de las industrias. Este proceso, para no ser demasiado largo ni esto es una clase de historia, pero este proceso en Paraguay ha tenido quizás su máxima expresión en los últimos tiempos. después de la guerra con el llamado prócer de la patria, Bernardino Caballero, un traidor apatria que lo que hizo fue vender las tierras del Paraguay al mejor postor y a partir de ahí se nuevamente renueva esa separación del campesino y su tierra. Para no ser demasiado tensos podemos recordar al tirano Alfredo Strosner que hizo lo mismo con un grupito de amigos le entregó las tierras algunas regaladas a militares pequeños miembros de la oligarquía y a una burguesía nacional que empezó a salir a flote con la misma consigna neoliberal que plantearon básicamente todos los gobiernos militares. Y para no ir demasiado lejos también en el tiempo recordemos a nuestro actual presidente Horacio Carter que para nosotros es una profundización de este modelo neoliberal lo que plantea a través de sus leyes de progreso muy parecidas a las de el tirano donde básicamente las consignas son las mismas que describe Marx en la acumulación originaria la de privatización y la de militarización porque una va de la mano con la otra es imposible que nosotros no imaginemos un proceso de separación del campesino de su tierra sin que haya violencia de por medio es un absurdo como nosotros hoy no imaginamos que ocurrió esa separación y principalmente porque hubo violencia de parte del Estado y segundo porque las leyes no menos violentas pudieron legitimar esa separación y siguiendo con esa primera consigna cuál es la intención de no vernos cuál es la intención de que no nos miremos cuál es la intención de que esta silla estén cada una mirando para un lado diferente es sencillamente negar la realidad es sencillamente hacernos pensar a nosotros los seres humanitos urbanos que es normal que vivamos en un ambiente de dos por dos que no tengamos ningún acceso a más tierra que una plantera probablemente dentro de nuestras pequeñas cuchas y que estemos también condenados a comprar veneno de los supermercados porque absolutamente todo lo que compramos que se supone que es natural que se supone que es de la tierra está infectada de agrotóxicos de alguna u otra fuente es normal que además ese monambiente de dos por dos nos cueste nuestras proletarizadas manos durante un mes porque eso tampoco es nuestro levante un poco la mano acá el que tiene casa propia y estamos en la universidad católica no, no valen tus padres sacaron todas las manos y este es el capitalismo capitalismo que defiende la propiedad privada si realmente defendiera la propiedad privada tendríamos que alguna persona más levantar la mano entonces el problema es este el problema es que los campesinos son araganes y venden su tierra y no quieren luego trabajar y para qué el doble dan tierra eso si van a vender la semana que viene y sin embargo el verdadero problema el problema real de la clase dominante no es que el campesino venda su tierra feliz están cuando el campesino vende su tierra el problema real es absolutamente lo contrario el problema real es que los que no venden su tierra los que no son expulsados los que no son campesinos sin tierra que son cada vez más también son absolutamente dueños y señores de sus medios de producción son la única clase de nuestro país y probablemente del mundo la única clase empobrecida de nuestro país que son dueños de sus medios de producción y eso la burguesía es algo que no puede soportar esa es la verdadera razón por la cual los campesinos para los medios de comunicación y para el estado en su guerra económica contra el campesinado paraguayo es lo que nos quiere hacer creer que los campesinos son unos araganes que los campesinos no quieren trabajar y eso es lo que reproducen las mismas personas que son dueños de los medios de comunicación que a su vez son dueños de la soja que a su vez son dueños de la tierra que a su vez son dueños de la narco ganadería porque a mí no me escuda que la ganadería es lo que nos da demasiado dinero o que le da demasiado dinero a ese pequeño grupo de oligarcas que mantienen en vilo nuestro país está vinculado con el narcotráfico desde hace muchísimo tiempo y eso es lo que realmente enriquece ese producto interno bruto que citaba el compañero Marcial y en esta ante esta situación que probablemente no esté diciendo nada nuevo de hecho quiero decir también ahí a pedido de turco que esto no es nada nuevo esto que estamos haciendo acá este mismo espacio fue tomado en otro momento este mismo espacio fue usado de manera asamblearia cuando los bancos no estaban clavados al piso y esta unión universitaria o campesina también se dio ya en otro momento lo que sí quizás estamos planteando de nuevo es que lo que tendríamos que lograr es que esto pueda tener una continuidad y que no tenga que ver con actores de momento sino que tenga que ver con una lógica que transversalice la realidad universitaria y que haga posible que podamos construir durante mucho más tiempo durante muchos más años esta alianza de manera que pueda tener un efecto en lo que nosotros estamos buscando y en lo que son los objetivos centrales de esta lucha en una lógica de construcción y sin intención de hacer propaganda desde abajo buscar los nodos que compartimos en relación al problema es lo que nosotros consideramos que es lo central y es un poco la propuesta del Congreso Democrático del Pueblo que también citaba Marcial de poder encontrar cuáles son aquellas cosas que nos unen y de poder darnos cuenta de que esta separación campo-ciudad es una falacia inventada por los oligarcas inventada por los medios de comunicación inventada por ese pequeño grupo de apatria que domina en este país y en esa lógica lo que buscamos es encontrar estos nudos centrales en los que nos encontramos y creemos profundamente que esos son los mismos de siempre porque no pueden ser otros son la ley de privatización y son la ley de militarización impulsada por este gobierno neoliberal entonces con la con la nueva historia de hoy que la privatización es necesaria porque el Estado no tiene recursos y bla 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 nos quieren vender que la solución a estos problemas es que todo lo que tenemos pase a manos de unos poquitos que van a manejar mejor y van a dominar mejor ese campo porque son empresarios porque son geniales porque tienen mucho dinero y nos quieren hacer creer que se mueve toda una todo un presupuesto multimillonario porque hay 17, 18, 19 locos desnudos por el campo matando gente irracionalmente según la prensa que es este grupo denominado EPP del cual nosotros no tenemos mayores noticias pero de todos modos creemos que no tiene ninguna racionalidad que el presupuesto la mayor parte del presupuesto de esta nación se use en armas se use en militarización se use en poner tanques de guerra donde no hay escuelas y donde no hay hospitales bueno malas noticias hasta hoy hasta ahora quizás lo que venimos a proponerles es además de este primer puente además de este primer encuentro que empecemos a pensar en estos nudos que creemos que nos unen a los compañeros campesinos a los compañeros obreros a los universitarios a los compañeros y compañeras de todos los bañados creemos que el congreso democrático del pueblo es un arma contra estas dos leyes y sobre todas las cosas sobre esta política saqueadora del gobierno de Cárquez creemos profundamente que el inicio de la lucha prolongada unos 12 días que estuvimos en la plaza frente al congreso repudiando esta ley por la erogación de la ley de PP es un inicio es un inicio de golpe a este gobierno y a esta política neoliberal y que profundizaremos esa lucha que volveremos con más fuerza y queremos contar con la fuerza de todos ustedes también sigamos armando puentes entre el campo y la ciudad sigamos armando puentes entre los marginados de la ciudad y los universitarios creemos que por ahí pasa la cosa creemos que por ahí va la lucha y agradecerle al centro de estudiantes por haber organizado este encuentro muy feliz de ver tantas caras conocidas y desconocidas el día de hoy la idea es que nos conozcamos gracias aplausos